Quien hiciera, aunque sea un minuto más, estar aquí, adorarte, admirarte y contemplarte en el altar, y oír tu dulce voz, llenarme de tu unción. Quisiera, alabarte eternamente, mi Señor, servirte y cantarte agradecida esta canción. ¿Por qué moriste por mí? ¿Por qué te quedaste aquí? Yo sé que estás aquí, convertido en pan y vino, tu cuerpo y sangre son, pues así lo has prometido. Divina Eucaristía, divino Señor, eres el pan de vida, tú eres mi salvación. Divino Señor, eres el pan de vida, tú eres mi salvación. No te vas a morir por mí en esta cruz, y te quedaste aquí. Yo sé que estás aquí, convertido en pan y vino, tu cuerpo y sangre son, pues así lo has prometido. Divina Eucaristía, divino Señor, eres el pan de vida, tú eres mi salvación. Divino Señor, eres el pan de vida, tú eres mi salvación. Divina Eucaristía, divino Señor, eres el pan de vida, tú eres mi salvación. Divina Eucaristía, divino Señor, eres el pan de vida, tú eres mi salvación. Pues así lo has prometido Divina Eucaristía Divino Señor Entre el pan de la vida Tú eres mi salvación Yo sé que estás aquí Convertido en pan y en vino Tu cuerpo es tan trisón Pues así lo has prometido Divina Eucaristía Divino Señor Entre el pan de la vida Tú eres mi salvación Divino Señor Jesús Mi salvación Divino Señor Jesús Sentirte es lo que quiero Recibirte es lo que anhelo Conmolgar tu cuerpo y sangre Fue regalo que me dejaste Amén Sí, a mí me dejaste